¿Qué es la iniciativa de Valledupar? ¿Qué es la iniciativa de Valledupar? ¿Qué es la iniciativa de Valledupar? Que se está generando una movilidad de trabajo, de empleo, de que estas grandes empresas, de que las obras públicas, de que los empresarios del sector privado seleccionen a los profesionales, a los técnicos de Valledupar. Que se han formado en instituciones en Valledupar y que tienen la capacidad técnica y donedad para poder prestarle un servicio y tener un empleo digno. ¿Qué posibilidad existe que con el Gobierno Nacional, con el Ministerio del Trabajo, más adelante se puedan gestionar más empleos, más primeros empleos aquí para la ciudad? El Gobierno Nacional lanzó una iniciativa el año pasado que se llama 40.000 empleos, de los cuales les correspondió un número importante aquí a Valledupar. Lo que creo que es importante es que así como se entregan beneficios tributarios al sector empresarial en todo el país, es necesario que esos beneficios se traduzcan en generación de empleo y de ingresos para la gente. Valledupar se está convirtiendo en una ciudad y en un polo de desarrollo importante, donde el municipio está dando beneficios para que vengan empresarios, donde se abre la posibilidad de que aquí surjan empresas, donde hay elementos para que exista competitividad. Hay que hacer un ejercicio de trabajo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el Ministerio de Trabajo, con el DPS, con el SENA, con distintas instituciones donde esté también la Alcaldía Municipal para garantizar que el empleo sea una realidad en nuestra ciudad y sobre todo que la mano de obra calificada y no calificada que se contrate en Valledupar sea la nuestra, sea la de la gente que está pidiendo una oportunidad y una condición de trabajo. Gracias.